Hola gente, muy buenas a todos, acá Genuka en un nuevo video. Este es el último unboxing que vamos a hacer antes de armar esta PC, como ven en el gabinete, como ven ahí abajo dice Small Size, es el Masterbox NR200P de la marca Cooler Master. ¿Por qué tenemos ese accesorio extra ahí? Porque sí, justamente es extra, no viene en la caja. Ese accesorio se compra aparte, que es para poner la fuente ATX, o sea, la estándar que usamos todos, y este gabinete es chiquito. Básicamente, esta fuente que ven en pantalla, que es formato mucho más chico, que es lo ideal para estos armados, porque tienen la misma potencia, pero en un tamaño mucho más reducido. Pero bueno, ya que tiene una muy buena fuente para poner en esta computadora, vamos a utilizar esa y compramos el adaptador aparte. Yo ya saqué el gabinete de adentro de la caja para hacerlo un poco más dinámico. Esto lo vamos a ver al final, acá están viendo el adaptador. Vamos a correr un poco la caja y vamos a ver esta hermosura. Vamos a sacar todo este nylon y acá vemos el gabinete. Miren lo chiquito que es, lo lindo que es el diseño blanco que vamos a tratar de mantener. Ya vieron los unboxings anteriores. Vimos que los coolers son grises, así que no desentona tanto. La placa de video que vamos a poner es blanca, así que va a poner todo muy bien. Acá ven la parte de arriba, pero vamos a ver más detalle. A ver un segundito, vamos a ver primero los accesorios que vienen en la caja grande. Así que vamos a dejar por acá. Como ven, dicen frágil, porque acá tenemos toda esta puerta, que es la parte de vidrio. Como vieron antes, el gabinete tiene toda esa parte de cinco rejillas que se puede reemplazar por este vidrio. Hay que ver si se pone o no, porque quizás con el vidrio no entra el disipador que vamos a ponerle de la marca Noctua. Así que eso lo vamos a ver, pero bueno, viene toda la ventana que es color blanco, como ven, para ponerse al costado. También acá viene la caja con los accesorios. Ahí lo vamos a ver. Acá dentro no viene más nada, hay una bolsita para la humedad. También incluye esta chapa, por así decirlo, sí, pues es una chapa, que tiene estas hendijas que son para watercooling, para colocarlo. Y si vamos a más detalle, tiene otro agujerito acá. Este agujerito, si lo vemos ahí en detalle, ahí dice HDD, porque también sirve para una cosa u otra, como que no podemos hacer ambas cosas. Pero bueno, esto se pone como por la parte lateral, por así decirlo, no es para arriba, es para la parte lateral, como diría ahí básicamente. Y se pone o watercooling o el disco rígido. Ambas cosas no se pueden porque ocupan el mismo lugar. Así que eso también, ténganlo en cuenta. Vamos a ver las cajas de accesorios porque es muy importante ver que trae bien esto. Bueno, acá ya estaba rota, pero acá tenemos dos coolers que ya nos incluyen, que no vamos a usar porque vamos a usar los Noctua. Como ven, son bastante lindos. Está bien la rejillita para no tocarlos ni nada, porque sí, si ustedes ven el manual, van colocados ahí por la parte de abajo. Entonces estamos con esta rejillita para no tocarlo con ningún cable, o con el dedo, o con algo y quede rozando básicamente. Así que estos dos coolers no los utilizaremos, vamos a usar los Noctua, pero lo tenemos por las dudas. Acá tenemos adaptadores. Este adaptador que viene acá nos va a servir porque tenemos justamente una placa ITX, placa madre. Entonces, tiene reducido los conectores de alimentación de coolers. Así que con este splitter lo vamos a poder usar todos los coolers tranquilamente. Cuando lo sacamos, aquí decía RISER cable, porque sí, lo que viene es un RISER. Este es un extensor de PCI. No lo vamos a abrir ahora porque lo vamos a hacer el armado luego. Pero como ven, es un extensor de PCI. Básicamente enchufamos esto en la placa madre y lo extendemos, porque sí, en este gabinete podemos poner la placa en vertical. Y acá nos viene toda la tornillería, con un precinto para hacer la gestión. Acá hay unas gomitas. Así que acá viene todo para hacer el armado. Obviamente el armado lo vamos a dejar en la descripción. Lo vamos a hacer después con todos los componentes que hicimos en los unboxing. Y ahora sí nos vamos a centrar en el gabinete. Para sacar las tapas es muy fácil. Directamente hacemos un foco de fuerza, quedan así para afuera y se sacan. Como ven, es muy, muy sencillo. Lo mismo para el otro lado. No es que traigan los tornillos ni nada. Solamente, como ven, empujar desde acá. Se sacan y listo. Y de acá con toda una malla, con todo un filtro gigante, que se puede sacar obviamente para limpiar en ambos lados. La parte superior es lo mismo. Podemos tirar así un poquito para arriba. Ahí ven que se empieza a destrabar. Todo a presión, obvio. Así que tengan cuidado, ven. Se sacan todo. El botón también queda todo fuera. Que está el panel frontal acá. Está buenísimo. Se puede sacar así de fácil. Acá, como ven, tenemos para poner los dos coolers de 120 milímetros. Para hacer el flujo. Bueno, como mostré Regina, acá tenemos el panel frontal. Que lo tendría que haber mostrado antes la verdad. Pero bueno, botón encendido, que tiene una lucecita, obvio. Reset. Los dos USB. Que son 3.0 y 3.1. Pues lo vemos acá en el conector. Como ven, ahí lo dice. Y el jack de auriculares. La parte frontal también es metálica. Pero lo bueno es que también empujas así, ya sale. Porque tiene como unas trabitas así, estas así de plástico. Vamos a hacer un poco de zoom. Casi que funciona todo el gabinete así, con estas trabitas así redonditas de plástico. Espera, antes no romperlas. Así que como ven, es bastante modular. Vamos a ver si por la parte de abajo, yo imagino que al también poder sacarlo. A ver. Bueno, esto no lo vamos a sacar. Está muy duro. Sí que por la parte de atrás, sí tiene un tornillito acá. Pero no hace falta sacarlo. No, no tienes ningún tornillo que agarre la parte de abajo. Pero como tampoco vamos a hacer problema, lo vamos a quitar. Total, si queremos poner ventiladores abajo, directamente quitamos el filtro este que es imantado básicamente. Lo quitamos y eso tampoco que es. Necesitamos sacar todo sí o sí. Pero es muy liviano, es muy modular. Y no es poca cosa que los archivos para imprimir estas patas en 3D vienen ya con el diseño, con este gabinete. Si ven por la parte trasera, tenemos para poner tres lugares de placa de video, o lo que quieran poner. Y la podemos poner en vertical, la que hay video solamente que sean de dos alturas básicamente. Así que eso ténganlo en cuenta. Vamos a ver si la podemos poner en vertical, porque por ahí hay que tener la fuente grande, la ATX de todos, va a ser complicado ponerla en vertical. Seguramente no se va a poder, pero la vamos a ver. Acá ya viene todo el soporte para poner la placa SFX, como les conté antes. Como ven, es muy chiquita y no tenemos una de estas. Así que esto directamente la vamos a quitar. Cuando armemos, sacan estos dos tornillos y se desencastra y se saca, ya que vamos a usar la fuente grande. Ya que hablamos de esto, de la fuente, vamos a ver el soporte que vamos a utilizar. Este se vende aparte, como les dije. Y lo vamos a abrir. Acá vamos a ir abriendo. Ahí está. Como ven, no viene mucho más que el soporte este. Ahora hay unas gomas de espumas, los tornillos para colocarlo. Obviamente color blanco. Y acá va la fuente tamaño ATX estándar de todo. Vean la diferencia de la FSX con una ATX. O sea, es mucho el lugar que ocupa, por eso se recomienda la otra. Pero miren la diferencia de tamaño. Es mucha, es muchísima. Así que, bueno, se recomiendan las chiquitas. Son mucho más caras, obvio, porque hay menos. Acá en Argentina, todos los que es ATX, es mucho más caro. Pero bueno, ya en algún momento bajarán los precios, esperemos. Así que bueno, en este soporte va el ATX. Así que bueno, gente, dejamos esta última imagen, como tenemos todo desmantelado. Todo acá el panel frontal, que ya recién lo vimos. Ah, algo muy interesante que no se lo mostré. Los conectores del panel frontal, tanto de encendido, de reset y todo eso, viene todo junto. Todo junto. Esto ya en una pieza, como ven acá, con este plástico que agarra todo. Entonces como que conectamos de uno y listo. No tenemos que ir uno por uno. Y si no es la misma disposición que tenemos que cambiar los conectores de lado, es solo retirarlo, ponerlo como va y listo. Es más, hasta viene un conector ciego, o sea, sin nada, para que no nos quede bailando el conector. Está bueno, lo ponemos ahí de vuelta, lo metemos para ahí y listo. Ya quedó todo perfecto. Así que esto es un detalle muy bueno porque nos ahorra un poco de dolor de cabeza. Así que bueno, gente, espero les haya gustado el video. No se pierdan el armado en la descripción que vamos a armar con esta PC en este momento. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.